Hoy literalmente el mundo está gobernado por satanistas, pero literalmente. O sea que hay infinidad de sociedades herméticas, filosofales o satanistas, vamos, logias, noblezas, relacionadas con los satanistas, como han estado siempre, ¿no? Y sobre todo la cabeza de los satanistas vaticanos. O sea, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, han hecho asesinatos, sacrificios de niños dentro del Vaticano, en los monasterios, en los centros satánicos, y es la que financia a los satanistas, con miles de millones del dinero de todos. O sea, en España, como en todo el mundo católico, pues en España se le da por la cara 16.000 y pico de millones de euros limpios a la iglesia católica, del dinero de todos a la fuerza. O sea, no no sean católicos, da igual. Más luego van pidiendo cada dos por tres millones para reformas que nunca se hacen, millones para esto, para esta catedral. Se quedan con todas las tierras que quieren, pero por la cara nadie se opone. O sea, centros, pero miles y miles. O sea, ellos van al catastro y ven lo que está, es del pueblo, casas, tierras o colegios, hasta, vamos, como en, es un escándalo, como en Córdoba. Eso es lo que era una catedral, que hicieron ellos catedral, que era, pertenecía a los árabes, ¿no? Una mezquita gigantesca. Bueno, se quedan con colegios, tierras, viviendas, terrenos, o sea, todo, miles y miles. Dicen que es suyo. Lo cogen, se lo ponen a su nombre y lo venden a inmobiliaria. O sea, están robando de una manera descarada como nunca. Ha existido, pero es que ya, a lo bestia, es que ya lo dicen por la cara, que todo es nuestro. Y la gente impasible mirando fútbol como idiotas, y les pueden hacer lo que, le van a llevar ya pronto a la edad media, y más atrás todavía. Claro, hay crímenes que se perpetran por la cara, y nadie mueve un dedo. En todo el mundo, claro. Es un escándalo que desaparecen anualmente 10 millones de personas, niños, niñas, y mujeres, y hombres, y ni se hacen ni la más mínima investigación. Es que más no hacen ni noticia de ello. Lo ven como vulgar, como, bueno, una noticia, 10 millones han desaparecido, de niños, y niñas. Es increíble. Es algo insólito. ¿Cómo la gente puede estar tan idiotizada que le da igual lo que, pero desaparecen sus propios hijos y siguen mirando fútbol? Le da igual. Increíble. Y los noticieros, nada. De nada. Solamente ahora, en la huida de millones de exiliados que huyen de la guerra, pues en unos días, 10.000 niños, y la gente los noticieros ni palabra. Y voy a centrarme en el país donde van a empezar las bombas de hidrógeno, de revelaciones. Entonces, España, España es profético. Va a ser el centro mundial de empezar la cuenta atrás, para el derrumbe de todas estas sociedades. Estas sociedades, ya digo, forman grupos políticos, religiosos, banqueros, grandes banqueros, iluminatis, sectas satánicas. O sea, ellos ya lo dicen, nada más, somos los dueños del mundo. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana, más lo dicen. Y vamos a arrastrar a la humanidad a una ruina total, para que acepten el nuevo orden y sean nuestros esclavos de por vida. Y planten el microchip y ya son esclavos la raza humana de esto. Y ya se han formado ellos, sus futuros gobiernos, quienes van a gobernar, ya están haciendo un templo en Jerusalén. Allí, el que quiera que vaya, una religión para todo el mundo. O sea, alucinante. Y la gente ni se inmuta. Bueno, hablo de la mayoría. Hay gente despierta en pequeños grupos que sí, están despiertos y dicen, Dios mío, ¿qué están haciendo? Pero cómo la gente está tan idiotizada, ni se da cuenta de que los están esclavizando. Y se están llevando por la cara el dinero del mundo a manos llenas. Arruinando las naciones, ya veis. Y se equilibre en España la iglesia, más de 16.000 millones mensuales del dinero de todos. O sea, da igual la religión que tú tengas. Tú te metes la mano en el bolsillo con pistola en manos y te sacan cientos de euros mensuales para la iglesia católica. Amasando fortunas impresionantes. Casi el Vaticano es el banco más grande del mundo. Inmobiliaria, fábrica de armamento, industria de todo. Bueno, es dueña de medio mundo ya. Por la cara y arruinando las naciones. Va el Papa a España, por ejemplo, y le cuesta a los españoles todos más de 100 millones de euros y luego se lleva otros 100 millones de regalos. O sea, es alucinante. Es un robo, unas mafias criminales en escala. Claro, todo esto, ¿por qué lo cuento? Primero, porque muchos no lo saben. Segundo, porque bueno, la gente ya ha perdido el norte. La gente ya les da igual, se han quedado a partir, les da que venga lo que venga, que más da, no podemos hacer nada. Y se han quedado los que querían quedarse. Pero recuerden que en mis vídeos, en estos últimos, esta serie final, he dicho, aparece alguien de la nada. Cuando la gente estaba sin esperanza, como dice en la escritura, sentados en la sombra, ya no hay nada que hacer. Está el creador del universo y de la tierra que está pendiente de lo que estos mangantes, chorizo y criminales, asesinos de niños, están haciendo. Y viene el paro. El ajuste de cuentas. Había ciudades en cinco o más ciudades alrededor del mal muerto, Sodoma y Gomorra, y sencillamente llegó un nivel de inmoralidad y de crimen y de adoración a demonios. Bueno, más o menos la adoración, los rituales, las vestimentas idénticas en Canaán a la reina de los cielos, lo que lleva el catolicismo. Son idénticos, o sea, no ha cambiado ni un ápice, los mismos gorros que llevaban los satanistas a los demonios, esas cabezas alargadas, las mismas vestimentas de rojo, de negro, como los satanistas de negro, de las sotanas negras. Bueno, todo idéntico y hasta viven en los mismos monasterios, los mismos centros del antiguo Canaán en todo el mundo. Lo mismo. No ha cambiado nada. Y claro, eso no tiene que ver con Jesucristo ni con el cristianismo de nada. Entonces, en aquellas ciudades, a mano de ejemplo, pues llegó un límite que llegó hasta aquí. Y entonces mandó a Ángeles, el creador, y sacó a las únicas personas que estaban medio normal. O sea, que eran Lot y sus hijas. Incluso la mujer de Lot, ya conocen la historia, mucha gente, no estaba 100% seguro de que sobreviviría. Y al salir, la historia es real, bíblica, en Génesis lo haya, que al salir la mujer, Dios, los ángeles, no miren para atrás. O sea, no miren las explosiones. Entonces, sigan adelante hacia las montañas, huyan de aquí. Pero no miren atrás, porque el que mire atrás muere. Y claro, la mujer de Lot tenía sentimientos de desesperanza porque lo que a ella le gustaba se iba a destruir. Y miró para atrás, como diciendo, pero es posible. Y se convirtió en estatua de sal. Murió, sencillamente. En ejemplo, hoy en día ha llegado el límite. El baremo ha llegado a un límite donde hija está aquí. Y el Creador provee salvadores. Lo ha proveído siempre. Sean ángeles, sean personas, sean profetas, sean gran monarca. Y entonces es un momento cuando la gente dice ya somos los dueños del mundo. Hacemos lo que nos da la gana y vamos a esclavizar a esta gente. Y podemos, lo que han hecho en medios secretos, sacrificar millones de niños, lo vamos a hacer en público. En honor a los demonios y a Lucifer. De hecho, el día 19 de este mes van a entronizar a Lucifer, a Baal, en Nueva York y en Londres. La potencia angloamericana, la última potencia mundial. Glorificando a Satanás. Pero públicamente han hecho arcos que son puertas interdimensionales y las hay por todo el mundo para pasar a otra dimensión donde han pasado millones de niños para ser sacrificados antes incluso del diluvio de Noé. Bueno, pues aparece el gran monarca. Centrado en España hay descubrimientos que van a empezar en España. Los gigantes dentro de rocas. Hay montones de emplazamientos. Están todos con sus catedrales, sus ermitas, sus iglesias, sus catedrales. O sea, la iglesia católica es normal. A los hijos de los demonios, los nefelín, dentro de rocas, en una de piedra, los han hecho, vamos, santos. Y a los demonios más todavía, claro. Hay cuerpos de estos ángeles rebeldes también. Y de las madres. Los han hecho sagrados. Rocas con un crucero, con ermitas, catedrales. Y catedrales encima de esa roca. Miren, no les van a dejar. Miren en la Sagrada Familia de Barcelona, la catedral. A ver si le dejan ver la cripta, donde hay rocas de esas gigantescas. No le dejarán. Haga lo que hagan. No, vamos, puede matarlo. O en la catedral de Santiago, en la cripta. O en la catedral de Francia. O en la de Notre Dame de París. O la de México. Vayan. A ver si le dejan. Están rindiendo culto. Hacen catedrales encima de los gigantes. Incluso, hasta descaradamente, en la catedral de Toledo, han hecho, además, en la Edad Media, le hicieron una figura, una pintura de un gigante. El San Cristóbalón. Pero cristiantesca. Ahí miren en internet. San Cristóbal de la catedral de Toledo. Un gigante de casi 10 metros. O sea, es un culto. El culto de los gigantes y cabezudos del catolicismo. O sea, el culto a los gigantes. A los hijos de los demonios. Digo en España, porque en España van a empezar casos que van a extenderse como la cangrena por todo el mundo. Es un efecto dominó. Por ejemplo, es conocido, y ven que siempre se repite, que no cesa la niña de Alcácer. Tres pobres niñas, en ritual satánico, torturadas, masacradas, sacrificadas, violadas, bueno, y asesinadas brutalmente. No uno. No Ricardo, en inglés. No, no, esos pobres diablos eran simples raptores en su furgoneta. Pero fueron muchos. Los forenses dijeron, fueron muchos, 7, 8, 9. Estuvieron, han sacado pelos y semen de montones. Las estuvieron violando durante dos meses. Hay en vídeo snuf que le tiene a Ignacio Blanco, el abogado. Se ven todos. Políticos, obispos, banqueros. Toda una camarilla de perros criminales. Y esto lo relacionan. Ya ven, y yo lo dije mucho anterior a esto, ya se cumple. Lo van relacionando con el bar España, donde se han asesinado, pero por la cara, montones de niñas y niños. Se están desenterrando huesos, esqueletos, montones. El bar España. Y claro, ellos se sienten seguros porque son políticos, o sea, están metidos obispos, están diciendo tranquilos que no pasa nada. No, no, nada. Sin problema. Sí va a haber problema. Cuando empiece el gran monarca, en España, ya, sí va a haber, ya los buscaré a todos, y los traeré a España. Porque van a huir como ratas, son ratas. Van a huir. Ya los traeré. Y ya, claro, ellos se sienten seguros, estos satanistas, criminales, porque tenemos a los reyes, tenemos a los logias, tenemos a los banqueros, pero ¿quién nos va a hacer nada a nosotros? Pues el creador, que ha llegado el límite, y que ha llegado, y va a llegar el día de venganza, y de ajuste de cuentas. Y claro, y estoy yo también, el gran monarca. Y claro, ahí va a haber en juego mucho, porque verá como todo se une, como todos estos crímenes, porque bueno, hay crímenes en España, niños, desaparecen anualmente dos mil y pico, y no aparece, y de los medios de comunicación, ni palabra. Dos mil y pico niños, solo en España, en el mundo, diez millones. Silencio, absoluto, porque descubrimientos, y estos temas, tabú. Yo me acuerdo que, tengo cuentas pendientes, con mucha gente, ya los, ya los recordaré, en su momento, ya me acordaré de ellos, e iré a por ellos. Recuerdo que Iker Jiménez, cuando la cova de Hércules, me engañó, porque es un petardo, vamos, un monstruo, que trabajaba, para los que le digan, es un pelele, que le digan, di esto, esto no, esto sí, esto no, y me dijo, que le mandara documentación, de la cova de Hércules, hubo un escándalo, a mis abogados, amenazados de muerte, en Toledo, bueno, ese alcalde, José Manuel Molina, que le echaron a patarse en el culo, por ladrón, 400 mil euros, y bueno, robó mucho más, bueno, hay un ladronicio, sacaron millones de euros, del consorcio y de la alcaldía, para hacer museo, del lugar donde yo dije, donde hay una entrada, Callejón de San Gine, en Toledo, bueno, hubo, bueno, hasta casi muerte, amenaza a la alcaldía F, a la agencia F en Toledo, que me hicieron una interview, de donde estaban las cuevas, las ruedas de entradas, y les amenazaron de muerte, de cerrar la empresa, y el que el gemene me llamó, me escribió, tengo los imes, o sea, ya me acordaré de él, en su momento, iré a por él, diciendo que le mandé documentación, que era un escándalo, que sabía lo que estaban haciendo en Toledo, que le mandaron documentación, que me iba a hacer público, en su programa, para denunciar, le mandé, toda la documentación, dos imes, él y su mujer, me escribieron los dos, y silencio, hizo sí, en su programa, de la Coba del Club, pero mi nombre, y mencionarlo, silencio, y le escribió mucha gente, y silencio, y también, ahí colgado, en el internet, la interview, y la denuncia, que hizo un miembro del CECI, 12 de hoy, diciendo que sabían, que tenían mis descubrimientos, la Coba del Club, y demás, los gigantes, pero que nunca lo permitirían hacer público, porque hay mucha gente por encima, muy poderosa, que no lo permitirá, pero luego, hay más crímenes, que verán todos enlazados, verán como todo un bloque, y todos tienen los mismos personajes, la misma gente, las mismas organizaciones, verán que, hay que aclarar, el niño de Somosierra, raptado y asesinado, como las niñas del CACI, en Ritual Satánico, el niño pintor de Málaga, en Málaga, que trabajaba con los niños, con el clero allí, de pintor, de aprender pintura, en las rodillas, de los clérigos satánicos, pedófilos, desaparecido, silencio, los medios, nada, y también está, Erika Ortigro Casolano, que sabía todas estas cosas, por la Leticia, que le contaba, estos crímenes, atrocidades, la niña del CACI, quién eran los responsables, dónde estaban metidos, hasta aquí, claro, todo fue un fraude, la Leticia se metió allí, hizo grabaciones, con Felipe, enamorándole, enloqueciéndole, y esas grabaciones, son un seguro de vida, de la Leticia, y a mí me pasa algo, esto sale a la luz, y me llevo por delante a todo, salgo de mi tumba, y voy a por todas, y claro, la Erika, lo sabía todo esto, se asustó mucho, de lo que sabía, hasta la niña, Madeline McCain, y cogieron los obispos, y dijeron, esta tía, hay que eliminarla, que esta, esta no es como la, esta canta, y se lo estaba cantando, de hecho, un primo de la, de la Leticia, hizo un libro, diciendo, adiós princesa, a los abortos, y crímenes a niños, de la Leticia, o sea, todo se une, y va a salir al bar España, y verá como, ahí salen tíos, hay montones, que ya saben quienes son, verá como se unen, con las niñas de Alcácer, son los mismos, como Anglais y Ricard, también estaban rastrando, antes de las niñas, que hacen montones de niños, asesinándolos, con vídeos snuff, bueno, saldrá, Madeline McCain, saldrán las niñas de Bélgica, saldrán montones, montones y montones, y verá como, hay un despliegue, de huida de España, espantoso, por eso, la acción se necesita, alguien, un personaje fuera de serie, un gran monarca, alguien fuera de serie, que tenga, tanta autoridad, por encima de los reyes, porque ya, por cierto, ya ha salido ya el libro, que están saliendo, Secretum, donde se ve que todo es un frou, de los borbones, de la iglesia, como siempre, un fraude, que les pertenecía, el seguimiento de la monarquía, a personas de Austria, y no, ellos decían, rompieron el testamento, moribundo, Carlos II, y bueno, no, no, el este, de los borbones, bueno, todo un montaje, que se desploma, y claro, ahora, yo me ocuparé, no solamente de sacar descubrimientos, de la cueva de Hércules, el arca de la alianza, la mesa de salmón, los robots, la nábe salmón, bueno, los gigantes de trorrocas, se han entrado muchas cosas en España, será un no, jespañe, pero claro, con esa autoridad, que se me dé, no de hombre ya, de Dios, ya me encargaré yo, de ajustar cuentas, y a mí no me van a sobornar, ni amenazar, ni intentar asesinar, me lo van a intentar, lo han intentado muchas veces, han fracasado en todos los, en todos los intentos, y están muertos, todos los que lo han intentado, y los que lo intenten, y lo intentarán, claro, con toda su fuerza, intentarán presionar a España entera, para que en los medios no hagan nada, para que no muevan nada, vendrá UNESCO, que no, eso no lo saque, que es secreto del Estado, bueno, vendrán más presiones, no pondrán, no podrán hacer nada, porque claro, está una fuerza sobrenatural detrás, que es la que ha protegido estos lugares, del Arca de la Alianza, la Hueva de Hércules, la Mesa de Salmón, los gigantes, los ha protegido, para que ahora salga, será un mazo, una piedra, de toque, para estrellarse toda esta gente, espero en grandes acontecimientos, yo me encargaré, con la ayuda de Dios, de sacar estos monstruos, de la niña Alcácer, del Bar España, del Érico Ortizio Casolano, de, bueno, de la niña Madre Lema, que todo, ya verás como cantan, huirán, han amasado fortuna, huirán, y el Vaticano se desplomará, lo dicen las profecías, cuando se descubra la Cueva de Hércules, la profecía de los falsos cronincrones, empezará un toledo, una hecatombe, que se extenderá por toda la tierra, y el Vaticano, y la Iglesia Católica caerán, ahora van comprendiendo, y van uniendo las piezas, esa hecatombe, por qué va a caer la Iglesia Católica, el Vaticano, esos satanistas, ladrones, precisamente por eso, por el gran monarca, estamos viviendo, en un tiempo del fin, ajuste de cuenta, y yo, aseguraros, carrilleros, tened paciencia, verás como se canta, por las buenas, o por las malas, pero van a cantar todos, saldrán, saldrán cientos, miles de disquetes, de videosnub, y verán quiénes los hacían, cómo comerciaban con ellos, qué sociedades formaron, satanistas, en el mundo entero, aquí no hay perdón, un ajuste de cuentas, y un proceso rápido, formaremos un grupo de jueces, justos, honorables, serios, independientes de políticos, independientes de nobleza, independientes de Vaticano, independientes, como tienen solo jueces, una ley justa para el pueblo español, y un acto de venganza, para tantos millones de niños, que brutalmente han sido asesinados, por estas sectas satánicas, Vaticano, sociedad anónima, y un acto de venganza, y un acto de venganza,